En otros temas, en Envigado, adelantan recorridos guiados para sensibilizar a los habitantes sobre la intervención que tienen proyectada del tramo 2B del MetroPlus. En ellas aseguran que la tala de árboles bajó de 115 a 80 en los nuevos diseños y que solo falta la autorización del área metropolitana para comenzar con las obras. La comunidad sigue escéptica y si bien escuchó la posición de la alcaldía y MetroPlus, quiere que los árboles sacrificados sean menos. Envigado, última detalle es para terminar la construcción del tramo 2B de MetroPlus, donde aseguran que tratan de afectar lo menos posible los árboles. De todo el inventario que se tiene, que tenemos hoy 414 árboles inventariados, 414, solamente se van a talar 80 árboles. Uno de los compromisos adquiridos fue mantener gran parte de los árboles del separador central. Estamos hablando de tumbar unos árboles en los laterales, en el costado oriental y occidental, para poder continuar con la construcción del tercer carril. Sin embargo, la preocupación persiste en un grupo de habitantes que se oponen a la obra. Aquí nunca, nunca nos habíamos visto en alertas naranjas y rojas, digámoslo así, durante tantas épocas del año. La decisión final estará en manos del área metropolitana. El municipio de Envigado tiene hasta finales del mes de agosto para presentar los requerimientos y responder la solicitud del área metropolitana del Valle de Borra como autoridad ambiental urbana. Según MetroPlus, estas solicitudes ya están cumplidas o en proceso. El área metropolitana solicitó 31 requerimientos nuevos para que le afinaran la información, para poder tomar alguna decisión al respecto. Nosotros ya los tenemos prácticamente listos. De aprobarse la solicitud, en septiembre se podrían iniciar las obras faltantes del tramo 2B y con ella la tala de 80 árboles.